Hola amigos, les hablamos Unividente y estas son las predicciones para esta semana para el portal Mundo Hispánico. Hoy es 17 de noviembre, los signos que van a traer todas las suertes, Géminis, Leo y Acuario, y sus números mágicos 08, 09 y el número 23. Hoy martes 17 de noviembre, el planeta Marte junto con el planeta Júpiter van a estar muy cerca de la Tierra y las cartas que van a estar dominando van a ser las cartas del mundo y del diablo. Estas dos cartas me dicen que los golpes de estado en diferentes países de América Latina van a empezar. Argentina, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, así es señores. En muchos países de América Latina va a empezar la gente a salir a las calles, a estar pidiendo justicia y a quitar a esos malos gobernantes y van a empezarlos a quitar a como dé lugar. Y eso se llama golpe de estado en todas partes. Así que vienen cambios radicales gracias a estas dos cartas del diablo y del mundo. Pero estas dos cartas también me dicen que Donald Trump no la tiene nada fácil. Definitivamente él encaprichado y haciendo rabietas para quedarse en el poder que ya definitivamente ya dieron el gane a John Biden con 306 votos como les había comentado. Así que Trump no sabe cuál artimaña sacar para poder vencer, pero las predicciones son para él terminando la presidencia. Se divorcia de Melanie, su esposa. Definitivamente su esposa lo deja totalmente y ella se va a ir a vivir a Nueva York. Donald Trump deja el país de Estados Unidos. Yo lo visualizo. Si no es en Rusia, viene siendo en México, cambiando su residencia y con más de siete demandas legales contra él. Entre evasión fiscal, abuso sensual, abuso de poder y te das cuenta que no la va a tener nada fácil y así va a estar hasta el día 20 de enero. Pero eso sí, estos dos meses Donald Trump va a estar haciendo garras a los inmigrantes en cuestiones de coraje. Todos los estados que le dieron la contra en cuestiones de ganar como Arizona, como California, les va a estar haciendo la vida de cuadritos mientras que se va. Pero eso no es nada. La carta del emperador me dice que John Biden, ya recibiendo el poder de Estados Unidos, va a empezar a suspender la elaboración del muro. Definitivamente lo quita. Va a empezar a reunir los hijos de inmigrantes que los separó y quitar esas jábulas que nada más es una cosa terrible para la gente de inmigrantes. Va a empezar a ayudar a muchas personas en cuestiones del COVID. Saca la vacuna inmediatamente y va a empezar a sacar también el medicamento. Y como buen católico que es, va a empezar a ayudar a todos los cristianos, católicos y a toda esa gente de Estados Unidos para elevar completamente su fe junto con Kamala Harris. Así que se avecinan cosas muy buenas para el país de Estados Unidos y para todos los inmigrantes y para todos los latinos. Pero hay otra carta más, la carta del juicio. Esta carta me dice que Eleazar Gómez ya va a salir de la prisión, que está acusado de violencia personal o de pareja. Acusado por una mujer que es de Perú, que era pareja dos o tres meses. Pero esta carta me dice, junto con la carta del diablo, que tiene brujería puesta, Eleazar, por parte de esta mujer, desde que empezó a salir con él. Por eso duran dos meses y medio y él se enamora completamente de ella y le pide matrimonio. Así que esta brujería que le hicieron a Eleazar Gómez, lo hicieron trastornarlo completamente y abusar en cuestiones de golpes sobre esta mujer que se llama, se apellida Valenzuela. Así que yo lo visualizo que sale pronto, ella le va a pagar como unos 400 mil o 500 mil pesos en cuestiones para darle el perdón a esta mujer que es pareja. Pero aquí hay brujería puesta por parte de ella contra él, para dominarlo totalmente y que hiciera lo que ella quisiera. Así que las cosas se ponen todavía complicadas para esa pareja que es de escándalo. Y hablemos de algo más, la carta del mago. Esta carta me dice que el grupo de RBD sí se van a juntar todos. Todos los integrantes de hace más de 10 años se van a poder juntar junto con Anaí, que yo visualizo que se vienen juntando para finales de diciembre o principios de enero. Y que uno de ellos, una de ellas ya va a estar embarazada. Si no es Anaí, es Maite Perrone, que nos va a dar las sorpresas ese mismo día del concierto y que va a ser algo muy feliz para todos sus seguidores. Dios me los bendiga. Los quiere Moni Vidente. Dios me los bendiga.